Una vez nos hemos ubicado y ya conocemos la web 2.0 y hemos visto ese espacio en el cual se van a crear estas redes sociales lo primero que vamos a estudiar es qué son, pero qué son las redes sociales analógicas, es decir, las que han existido de toda la vida antes incluso que existiera internet, entendiéndolas como grupos de individuos que están relacionados entre sí y que son grupos abiertos, es decir, que entran y salen nuevos individuos, son grupos que están en constante construcción con lo cual varían las relaciones que se generan entre estos diversos individuos En función del espacio en el cual se den estas redes sociales y del tipo de individuos que encontremos tendremos redes sociales pues será nuestra familia, una red social puede ser nuestro lugar de trabajo, nuestro grupo de amigos nuestra comunidad de vecinos o incluso nuestra aula, ahí también podremos encontrar una red social con diferentes relaciones entre individuos si le añadimos el adjetivo digital o online es donde encontraremos ya las redes sociales que conocemos actualmente como son Facebook, Twitter, Pinterest, pero en este caso lo que vamos a cambiar es el espacio en el cual van a transcurrir estas interacciones estas relaciones entre los individuos van a moverse por ejemplo de nuestra casa a la web 2.0, por llamarlo de alguna manera es decir, vamos a cambiar el espacio, si además lo aplicamos en nuestra aula es cuando podremos crear las comunidades de aprendizaje que veremos más adelante a través de estas redes sociales, pero estas redes tienen una serie de limitaciones de muros, sobre todo aparece el miedo hacia estas redes o incluso el odio hacia ellas y todo esto es debido sobre todo al desconocimiento, con lo cual lo importante va a ser conocer a fondo las redes para evitar posibles peligros y sobre todo para aprovechar las ventajas que nos pueden ofrecer y como dos factores muy importantes dentro de estas limitaciones son, por un lado, la alfabetización digital y aquí me gustaría añadir el adjetivo de avanzada, si entendemos la alfabetización digital como aquellas competencias básicas necesarias para movernos dentro de la web, para crearnos un usuario en cualquier red social, avanzada se referirá a profundizar dentro de esas redes conocer a fondo la privacidad de cada una de ellas y cómo gestionar nuestra identidad digital dentro de ellas sobre todo para evitar exponernos y evitar peligros y también conocer a fondo las características de la red social dentro de cada una de ellas luego también será importante dentro de esta alfabetización digital avanzada el saber realizar búsquedas, muchas veces no sabemos buscar correctamente y entonces al no encontrar información, muchas veces lo que pasa es que la duplicamos por un lado y por otro lado también no vemos tan útil esta red porque no encontramos la información que queremos y luego el tema de las licencias que es muy importante, es decir, no se puede publicar cualquier cosa tenemos que saber qué estamos compartiendo, no podemos modificar una imagen porque sí, salvo que tenga unas licencias específicas que nos lo permitan y tendremos que citar también, es importante, si utilizamos una imagen para una presentación como es el caso de las que utilizo en este curso es importante conocer estos aspectos para poder evitar esas limitaciones que nos van a generar las redes y luego por otro lado el otro factor importante es lo que denominamos como civismo digital entendiendo como el saber comportarnos en red, al igual que nosotros sabemos comportarnos en una reunión, también sabemos comportarnos en las redes sociales y sobre todo para evitar comportamientos extraños, es decir, nosotros no se nos ocurre llegar en clase y por ejemplo estamos en una clase de matemáticas y subir y enseñar una foto de nuestras vacaciones, no tiene sentido y no cabe en la cabeza de nadie pero parece que muchas veces en las redes sociales sí que se puede hacer, es decir, estamos dentro de una comunidad de aprendizaje sobre un tema muy concreto, es una comunidad específica y de golpe subimos imágenes que no tienen nada que ver con la temática de la comunidad con lo cual el problema que tenemos es que acabamos generando ruido, con lo cual es importante aprender para este civismo digital y sobre todo para comportarnos correctamente aprender a clasificar la información, no publicar cualquier cosa, pensar un par de veces antes de publicar algo qué es lo que estamos haciendo, quién lo va a ver también intentar publicar en abierto, compartir contenidos en abierto y también si vemos algún tipo de conducta que no es correcta no tener miedo a denunciar a ese usuario que no está llevando a cabo la conducta que tendría que llevar a cabo al igual que podemos quejarnos en clase si alguien no se está portando bien, esto lo mismo haremos dentro de estas redes sociales o si ya las enfocamos hacia el aprendizaje, estas comunidades de aprendizaje